¿Qué es esto? ¿Por qué decidieron auditar todas las indemnizaciones por víctimas de terrorismo de Estado? Los juicios. El tema es el siguiente. Descubrimos distintos juicios con autos de procesamiento confirmados por la Cámara de asociación ilícita de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos, formularios falsos. Haber sido víctima de terrorismo de Estado. Reclamaba, efectivamente, y en muchos casos, más de 100, percibió más de 150 mil dólares en concepto de indemnización. Más de 100 personas. Sí, sí, sí. En esa misma asociación ilícita. Exactamente. Autos, te insisto, dictado por la jueza Capuchetti, confirmado por la sala 2 de la Cámara. Entonces estamos hablando de cerca de un millón de dólares. ¿De un millón de dólares? No, mucho más. Y mirá, hay otro juicio más, donde descubrimos otra maniobra fraudulenta, esto es todo un fraude al Estado, por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar, se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron en breve lapso en la Argentina, pero permanecieron detenidas en el Uruguay, y reclamaban todo el periodo como si hubiesen estado detenidas en la Argentina. Juicios más de 100 que ganaban. Cuando leo los fallos y veo la entidad, y digo, acá debe haber muchísimos más hechos, muchísimos más juicios, y debe haber muchísimos más involucrados. Claro, espera, porque ganaban esos juicios. Y los que tramitaban esos juicios. Y los que tramitan y no sabemos. No, 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 pero los que fueron otorgados directamente sin un juicio. Y esos también van a evitarlo. Y Eduardo, mirá esto. ¿Y cómo tenían sin un funcionario público determinados documentos? Claro. Entonces, actuamos como querellantes, pedimos que se apunte al secuestro y decomiso del dinero, y algo muy importante, en un minuto dispusimos una auditoría de los restantes procesos, y tuvo una reunión con toda la Cámara Contencioso Federal, que es donde tramitan estos juicios, para informarle, por favor, esto es fortuna, no, espérennos que hagamos la auditoría, y no nos conminen a los pagos, porque no sabemos si es fraude o no. Acompañamos los fallos. O sea que pisan los pagos. Claro. Han pedido pisar los pagos. Yo no quiero pagar. Yo no quiero pagar. Que se lleven en el escritorio, pero no quiero pagar. Y los anteriores... Y los anteriores vamos a recuperar, devuelvan el dinero, los intimamos, los han embargado, devuelvan el dinero, o si lo introdujeron al mercado, pueden estar cometiendo lavado de dinero, porque tiene producto ilícito, el origen de ese dinero. Es muy fuerte. No, y aparte se te demuestra, antes hablábamos de controles, son dos grupos de asociaciones ilícitas, distintas entre sí, que andás a ver cuántos hechos cometieron. Hasta ahora en uno descubrimos casi 120. ¿Alguna vinculación política, directa? Yo no estoy convencido, y para eso pedimos la ampliación de la investigación, que estos hechos no se pueden haber dado, o como dice Eduardo, pagado, si no existía de alguna manera alguna actuación de un funcionario público. Es imposible. Si no, ¿cómo vas a hacer? Entonces vos te das cuenta, es un festival de pagos, lo que vos decías antes, Pablo. Como todo. Crear estructuras para generar... Industrias del juicio. Para generar plata del Estado, ese Estado que se endeuda, ese Estado que capta plata de afuera, y no la paga, ese Estado que de alguna manera emite. Vos me decías, yo me encontré deudas, vos referías recién, con la OEA, con la UIF, montones, todas las organizaciones, no estaban pagas. Tuve que salir, a algunos le cambié capacitación, hacemos capacitación, bajame la deuda. Otros, te pago en cuotas, y bajame un poco la deuda, y te empiezo a pagar. La cantidad de deudas que encontramos del Ministerio de Justicia, con organismos internacionales. Sí, no, ninguna pagaban. Debemos cuatro años, cinco años. Estuve en la OEA, la semana pasada, entro, lo primero que me dicen, están debiendo cinco años, de cuota. Entonces, Naciones Unidas debemos. OCDE se debía. Todo, no se pagaba. Y se destinaba a la división, suponete vos, registro de Patovica, siete señores, o a pagos indebidos. Qué locura, ¿no? La administración del Estado, a lo que mi ley le ha puesto mucha énfasis, es tremenda. Se ha creado un Estado enorme, con dinero, de todos los trabajadores, que realmente no se destina a cuestiones lógicas, sino a cometer fraudes, o a beneficiar. Ojo, y tengo dos o tres más, que ya les voy a ir contando, a la luz, de los resultados judiciales. Es decir, yo no vengo a decirte, descubrí, e hice una denuncia. Vengo a decirte, descubrí, indagaron, procesaron, y la Cámara confirmó. O sea, se van a juicio oral. Pero yo quiero que vayan más a juicio oral, y que vean más hechos, y que vean, revisen todos los que intervinieron. ¿Cómo pagaron? Y mientras no me hagan pagar, si no sé qué hay bueno y qué hay malo, y Cámara Contencioso, si me estás intimando, pagá, pagá, pagá ya, ¿qué voy a pagar si no tengo certeza? Yo tengo que cuidar todo el patrimonio agendio. Ministro, se sabe, más allá de los juicios, ¿no? Sí. ¿Se sabe cuántos argentinos cobraron esa indemnización como víctima de Estado? Sí. Del terrorismo de Estado. Sí, te doy el número exacto para... Claro. ¿Viste la prueba contundente? Bueno. La prueba contundente de hasta dónde puede llegar, ¿no? La utilización del Estado bobo, ¿no? Sí. Porque es tomar al Estado... Al cierre del 2021, las indemnizaciones percibidas por familiares desaparecidos son 7.996 casos. 7.900. Sí. Ok. Y exiliados, 14.400 casos. Es doble. En exiliados tengo mucha trampa. Claro. De quién estuvo y quién no estuvo. Y a ver, ¿qué opinan ustedes? Tengo 350 juicios y se me viene en cantidad de los hijos de los exiliados, de los que nacieron afuera y no nacieron como Tarzán en la selva, sino nacieron en París, en Suecia, en Madrid y algunos no volvieron a la Argentina y dicen, nosotros no pudimos tener nuestros lazos y ahí ya tengo 350 en contra para pagar, Eduardo, los 100.000 dólares cada uno y se me vienen más. Entonces, yo estoy tratando de convencer a los tribunales de que no está aprobado un perjuicio efectivo y real para ese reclamante. Ahí estás claro. Ahí estamos hablando, separamos cosas, Sí, sí, no, no. Porque una cosa es el fraude, el ilícito. Sí, sí. Porque después te va a venir el nieto. Sí, sí. Lo que estás planteando ya... El hijo de ese hijo. Sí, muy bien. Sí, yo también quiero. Perdón, y si tengo 350, ¿cuántos me van a venir después? Si ya tengo 350. De esos 7.000 más los 14.000, ¿esos también se van a revisar uno por uno cómo se pagaron? Tengo en total, estoy formando un cuerpo de auditores que no me resulta fácil porque cobran muy poco, de 25.500 juicios. ¿25.500 juicios? ¿De qué? Que están en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. Y estamos hablando de cuánta plata es eso. De tuti cuanti. No, es incalculable. Mucho está pagado y muchísimo falta por pagar. Todos los días llegan, y llegan, y llegan. Y, ojo, hay mucho justo, pero es muchísimo pecador. Yo lo que quiero descubrir es la banda de pecadores. Limpiar la paja del trigo. La banda de pecadores, exactamente. Exactamente. Pablo, todos ustedes me van a entender. No es una denuncia, es, denunciamos, autoindagatoria, autodeprosamiento y la Cámara confirmó que se van derecho a juicio, y se van derecho a condena. Estamos evaluando seriamente, no solamente la ampliación del lavado, sino por la magnitud del fraude y las características del fraude y la cantidad de delitos que les imputa que alguna vez haya alguien preso. Bueno, y que se llegue hasta la última, hasta la conexión con alguien del Estado, el que habría, el facilitador. Ese es mi objetivo, Pablo, yo quiero ver esos expedientes. A mí esto realmente me divierte y me apasiona bastante y creo que es donde tengo que centrar esfuerzos. Algo similar pasó con los certificados por invalidez, contó Clarín este fin de semana, me parece que hubo una guerra civil en la Argentina. Despacito. La cantidad de licencias por invalidez, al menos en el ámbito del Ministerio, las estamos viendo, porque tenés pensiones por invalidez y tenés licencias por invalidez. Ya Macri había hecho una denuncia monumental en ese momento. Había una ciudad donde había más lisiados que gente. Una cosa muy impresionante, una ciudad del norte de nuestro país que era muy impresionante. y lo hace muy fácil el trámite con un certificado médico y una revisión. Nos vamos a quedar a fondo para hablar. Tengo varias cosas, por supuesto. Además tenés la cadena dentro de poco. Tenemos ya, ya en media hora, pero hoy lo vamos a aprovechar a cuña. Tenemos registro del automotor, ¿no? Van a ir a fondo con los registros del automotor. Pero le acaban de aumentar. No, no, no. No le iban a cerrar. No, no. Me enojé el otro día con usted. En serio. En serio. Si van a ir en serio contra el registro del automotor, le van a cerrar, cierrenlo. ¿Cómo le aumentaron ahora? Primero no se aumentó, pero la realidad es la siguiente. Llevaban un retraso de más de un año y pico sin ningún tipo de costo. Y el aumento, para que te des una idea, llega a 2.900 pesos, 3.500 pesos. Pero se aumentó entonces. No nos llegaba. Pero se aumentó. No, no se aumentó. Se movió un tuyo que decía que se retrotraía. Se retrotrajo. Ah, pero se aumentó. Exacto. Pero te iba a dónde llegaba. Pero vamos a lo más importante que es lo que dice Pablo. Van a sacarlo. Cierra ese curro político de la década del 90. Claro, le prometieron eso. Mirá, es una ley de Alfonsín que yo creo que debe haber nacido con buenos sentimientos y para tutelar la seguridad jurídica, pero que se desvirtuó con el tiempo. Eso en la época de Menem. Completamente la política, ahora que tal, dame un registro. Claro. Durante años pasados. Nosotros... La novia, la madre, la cuñada, el tío, la hermana. ¿A dónde vamos, Pablo, con los registros? Tenemos prácticamente el 40, 50% de los registros intervenidos. Muchos ya vacantes, producto de que se están yendo. No nombramos a nadie, ningún registro se volvió a designar a nadie. Nunca vamos a nombrar a nadie. Se están juntando los registros para irlos reduciendo. Y el gran objetivo del plan es digitalizar, digitalizar. Basta de tanto trámite para el pobre ciudadano, basta de tanto costo... Te va a aparecer un bombita de harina en cualquier momento. No, no, acá hay que lograr la digitalización, que el ciudadano ponga desde su casa a un costo razonable y bajo y tenga su monumento. Ya la seguimos, tenemos que hablar de los jueces de la corte, de las nominaciones de los jueces de la corte. Edu, querido. Chao, gracias. Gracias, ya llega... Hasta mañana, ministro. Hasta mañana. Gracias. Ya llega la cadena nacional, en un ratito, habla el presidente Millay, se sienta Gustavo Lázaro y Lacha, acá lo tenemos, perfecto. Sofía Amante, ¿qué va a anunciar el presidente? Hoy los mercados para arriba, los mercados financieros, bajó un poco el riesgo país, subieron los bonos, ¿qué se sabe? ¿Hasta dónde esto tiene que ver con la economía real? ¿Hasta dónde esto es force? Contabilidad creativa o realidad, es el tren fundamental, me acuerdo de los trenes de Lacha que daban los dos ejemplos. Vamos a hablar de todo esto, y más con Cuño Olivarona. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno y sin viajar a Italia, de Martín y Asociados, una inversión a futuro, mirá. ¿Sabías que podés hacer la ciudadanía italiana desde Argentina sin viajar a Italia, de Martín y Asociados? Una consultora que además brinda acompañamiento, cuenta con años de experiencia, con sede en Italia y Argentina. De Martín y Asociados, una inversión a futuro. Dale, ya vamos con la cadena nacional. ¿Qué está en juego? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy con los mercados? Hoy los mercados, a la espera de anuncios, balance del presidente de la nación, ¿por qué una cadena nacional? La tercera cadena nacional, sacando las, Luis, las de rigor, las que por ley... La apertura. La apertura, exactamente. Algunos críticos decían que va a usar la cadena nacional como las usaba Cristina, ¿se va a enamorar mi ley de la cadena nacional? ¿Cuál es el punto del presidente? Por eso algunos especulaban con alguna sorpresa, algún anuncio. A mí me dijeron que no. Perdón, perdón la antigüedad que me da por mirar la ley a mí. Yo sé que está pasado de moda mirarla. Se te caen las otras. Artículo 75 de la ley de radiodifusión, graves motivos de conmoción interior o de trascendencia o situaciones excepcionales. No hay otro motivo para ser cadena. Bueno, es un criterio amplio el que se ha usado para encontrar los motivos. Pero mirá, previa a la cadena nacional, Riego País, Sofi, ¿qué pasó hoy? Cayó a 1148 puntos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es similar a lo que sucedió cuando el presidente habló el primero de marzo, ¿se acuerdan? Claro. ¿Se acuerdan de tal congreso que habló también a la noche con los mercados cerrados? Sí. Bueno, se anticiparon. ¿Creen haber ido un rumor de que podía pasar algo? El gobierno podía... Usar algún financiamiento y eso generó... Acciones. ¿Qué pasó con las acciones? También aumentaron, subieron las acciones que cotizan en Estados Unidos, en Nueva York, 10,5%. Lo mismo pasó con los bonos, los bonos soberanos también subieron, que es lo que explica que haya bajado el riesgo país. Y de nuevo, es una mini fiesta en los mercados anticipándose a que hoy puede haber algún anuncio positivo para la economía argentina. Viene la cadena nacional. En minutos. Poneme el cronómetro. En cualquier momento vamos a tener, vamos a hablar la incógnita. Puede que no pase absolutamente nada. Veremos qué dice el presidente. Yo recuerdo la previa, lo que se planteaba en la previa del discurso en la Asamblea Legislativa y ahí se manejó una estrategia de hermetismo, ¿no? Porque nadie se esperaba el paquete anticasta, el pacto de mayo. Creo que lo más sorprendente fue el pacto de mayo. En esto me dice, no, va a ser simplemente ratificar camino fiscal, camino financiero. Exacto. Bueno, estos resultados que vamos a ver por cadena nacional los publica el Ministerio de Economía cada mes y lo anuncia. Hoy estaba publicado que en el día de hoy se iba a dar a conocer. La primera vez que yo veo que se da por cadena nacional, bueno, bienvenidos. ¿Tendrá que ver esto con también hablar algo de la marcha de mañana, presidente? ¿Meclará los tantos? La verdad, no lo sé. O Banco Central, Reserva, se decía que iba a estar el presidente del Banco Central también acompañándolo, Santiago Bauxili. Mostrame las imágenes, mostrame las imágenes. Crédito a nuestra colega querida Mariel Dilenarda, creo que fue ella la que filmaba en momentos en que se retiraba el equipo económico después, esto se grabó a las 4 de la tarde, le decimos a la gente, lo vamos a conocer ahora. Claro. Ahí está, Santiago Bauxili, Corbata Naranja, bueno, Luis Caputo, estaba Pablo Quirnos que es el secretario de Finanzas y mano derecha. Acá estaba dando beso, hoy se enocó con, ¿no? Hoy es un paquio, Caputo. Está como, está como, está como, está como, poco tolerante al disenso. Mirá que fino fui. También le han hecho un escrache, le han hecho un escrache en la pared. Horrible, repudio el escrache que le hicieron a Caputo, todo escrache, todo escrache repudiable. Igual viste que medio está como... Sí, bueno, ahí está. Le han hecho un escrache en la puerta del barrio. Bueno, ahí estaba todo el equipo. Ahí creo. Hoy Pablo Quirnos, que es uno de... ¿Me dicen que Pablo Quirnos y Bauxili son los que están trabajando en la reforma financiera? Sí, los dos. El sistema financiero. La consultora económica que tenía Caputo antes de asumir estaba con Bauxili, con Pablo Quirnos, que es secretario de finanzas, pero es la mano derecha de Luis Caputo. Sería el viceministro de economía realmente, el hombre de máxima confianza del ministro. Bueno, antes del plan monetario de mi ley, que llegará, en algún momento llegará, ¿llegará el plan monetario? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿A qué llamas plan monetario? ¿La dolarización? No tengas la más mínima duda. ¿Que sí o que no? En la versión que tengo de dolarización endógena sería. El formato que quiera. Llega. Mi ley no se va de la Casa Rosada manteniendo la posibilidad de que el Estado emita monedas. Después del formato que se te antoje. Neoconvertibilidad, competencia de monedas, dolarización endógena, no importa. A cero, la palanca clausurada. Sí, sí, sí. Bien. Ponemos el clip, lo que pasó en el día. Mañana, mañana la marcha. La marcha que para mí es el artefacto político que está buscando la oposición. Hay, como dijimos aquí, creo que hemos retratado. Hay absolutos reclamos genuinos, intereses que se van a manifestar mañana que nada tienen que ver ni con el kirchnerismo, ni con la CGT, ni con la especulación. Pero hay algunos que sí. Mostrame el afiche de la izquierda, las 14 toneladas. Hay algunos que están soñando con tomar a los jóvenes, a los estudiantes secundarios, a los estudiantes universitarios, ¿no? y ir arreándolos, llevándolos, hacia una gran movida popular en contra del gobierno. Esto, que iba a ser, no sé, un programa por YouTube, fíjate cómo lo llaman, la izquierda, está bien, simpático, Gabriel Solano y los otros muchachos. 2% de los votos tienen. Son antisemitas. No le demos entidad a esa gente. Listo. Hacemos el clip y lo aprovechamos a cuño que se tiene que ir. Dale, en un ratito. Vamos. Creen que estamos dormidos, que viramos para otro lado, que las diferencias nos debilitan. Lástima. Porque aceptar al que piensa distinto es lo que nos hace únicos. Cuidemos lo que nos une. Nos parece que es un momento muy importante, nos parece que que en algún sentido se traduce un límite. ¿Por qué nos movilizamos? Bueno, porque nunca pasó. Nunca pasó que hagan este tremendo y tal ajuste del presupuesto público de las universidades. Vamos a estar el 23 de abril defendiendo los valores que representa la educación, la universidad pública y de calidad. Hoy va a hablar el presidente por cadena nacional y hay mucha expectativa porque va a hablar de estos tres meses, de la economía, de estos tres meses y de la gestión. Yo tengo el dato que también va a ser un repaso sobre cuál es el camino que el presidente cree hacia la recuperación económica. Viene Luis Majul, después que terminamos de la conversación, la entrevista con el ministro Cuño Libarona, voy dando antícipos. Habló 17 minutos rodeado del equipo de Luis Caputo. Dos a la derecha, dos a la izquierda. No hay bomba, no hay anuncio rimbombante, pero hay un mandato explicativo para la gente. Caballo dijo hay que explicar, dijo Caballo, ¿no? Hay que explicar. Me parece que es más pedagógica que otra cosa. Lo charlamos después con Lacha. Equilibrio fiscal como mandamiento y efectivamente con Caputo, me dicen Pablo Quirnos, Bausili y el vice del BCRA. Cuerni. Sí. Vladimir. Poneme el tema Corte Suprema. ¿Qué pasa con las nominaciones del gobierno, ministro? Hay un procedimiento. El procedimiento se comienza el expediente se sustanció apenas el presidente dio los nombres de las personas que se eleccionó para este cargo. Se formó FOJAS 1 con ese decreto, se incorporan currículums, se publicó en los diarios, en dos diarios de difusión masiva, las distintas antecedentes y ahora está un periodo de recomendaciones. Empieza ahora un periodo de impugnación. Eso lo sé, lo formal lo sabemos y todos los que estamos acá lo sabemos. ¿Por qué asocia un sector fuerte que impugna al hijo, asocia la nominación del hijo a un pacto con Cristina Fernández de Kirchner? Lo voy a decir más claro, a un pacto de impunidad. Lo escribió Joaquín Morales Sola. Sí. ¿Lo tenés a lo de Joaquín? Ahí está. Cristina espera que el hijo le duerma las causas. ¿El gobierno es consciente de esto? Estamos en un proceso de selección y ya están anticipando qué va a hacer el hijo el día que le toque no sé cuándo las causas de Cristina un pacto de impunidad yo no lo he visto no me consta han dicho muchas cosas la realidad es que estamos bastante lejos de eso pero es la información ¿Es cierto que el hijo el gobierno le está buscando los votos a favor al hijo o se los busca solo? No, yo creo que es muy difícil este tema de ir a buscar los votos no creo que ni el hijo ni el gobierno ni nadie sea dueño de los votos de los senadores El de la libertad avanza no tiene no tiene mucho voto propio No tiene siete pero doy un paso más para atrás y sigo con el hijo ¿No había ninguna mujer en la matrícula o en la magistratura? Sí, había cuatro o cinco que estuvieron estudiadas y en carpeta como también hubo otros señores en carpeta y la constitución establece elige el presidente y el presidente sin que exista ninguna norma que debe elegir una mujer el presidente escogió en base a su selección ¿Conociéndote no hubieras preferido una mujer? Mirá yo te digo realmente en la mesa yo coloqué distintos candidatos estaba el doctor Lijo estaba el doctor García Mancilla y otras personas varias mujeres y el juez eligió dos jueces que yo dos candidatos que yo respeto creo que van a ser buenos jueces te voy a dar un dato matemático tengo entendido que son más el número de adhesiones que recibió el doctor Lijo es muy superior a lo que históricamente se ha trazado como en otros casos de esta naturaleza ¿Cómo se evalúa el peso de las objeciones y de los apoyos? Yo creo que lo tenés que evaluar en dos maneras primero quién formula la objeción y segundo en base a qué lo funda bueno hubo colegios de abogados hubo digamos universidades cámaras empresariales y por el lado de los apoyos hubo jueces federales creo que una cámara una cámara hoy se pronunció pero no tiene ningún valor o sea deciden los senadores libremente es como las audiencias públicas de los impuestos es tal cual pero de cara a la gente por eso digo ¿para qué sirve? es un ¿cómo? Farasa ah ok por eso ¿de qué sirven el equipo de los impugnadores y el equipo de los que ¿sabés qué es lo que yo quiero ver? yo he recibido un montón de cartas que envían al ministerio en general de recomendaciones querría ver en qué están fundadas las impugnaciones las cartas de recomendaciones en general más o menos mantienen el mismo libreto en causas en causas previas que ha tenido en el hermano en no sé una cantidad de cosas quiero que den hechos concretos es decir a mí me pasó esto o yo sé que pasó esto no lo denuncié por no sé por qué motivo ¿no te parece raro que kirchnerismo no se haya pronunciado? no sé quién se pronunció la UCR unos dicen una cosa otra del partido gobernante unos dicen una cosa otra no se han pronunciado ¿sabés cuándo va a estar realmente la cuestión en juego? en el momento que tengan que levantar la mano los presentes acordate que yo supongo que va a haber ausentes me imagino que no sean la última que no se han olvidado de Rosario ¿no? en Rosario ayer me dijeron en la última tres muertos más hay en Rosario Pablo yo vivo para Rosario el 6 de mayo empieza la nueva ley procesal en Rosario y el sistema acusatorio que tiende a un poder más importante del fiscal frente a la defensa a un juez imparcial y a procesos rápidos celeros con muchos métodos hoy estuve ocupándome de comprar elementos para formar laboratorios la UIF pusimos una UIF en Rosario para que analice ¿sabes cuándo es una opinión claramente lo digo es una opinión ¿sabes cuándo va a tener realmente sustento la lucha contra el narcotráfico? cuando vayan presos los financieros los que financian el narcotráfico el lavado de dinero cuando el delito no rinda frutos mientras haya beneficios ilícitos va a haber delito gracias ministro por venir en medio de una recordamos se vienen las auditorías del ministerio de justicia auditoría investigación sobre juicios que se han probado han sido fraudulentos con